Para mí hay un punto de quiebre, que fue el partido de local que perdemos contra Monterrey. El 2-1. El 2-1, que nos hizo un golazo, creo que fue severo. Su vida lo volvió a hacer, saludos a Severo, pero su vida lo volvió a hacer. No, 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 hizo un golazo ese día, Severo, no sé si lo recordás. Que empezamos ganando nosotros 1-0. Con gol de Gastón. Con gol de Gastón. Yo creo que ahí, ese partido fue mortal para nosotros. En lo anímico, en lo deportivo. Y después de ese partido el equipo se cayó y ya no se pudo levantar más. No se pudo levantar más porque no encontramos... El equipo cayó en una desconfianza grande. El equipo empezó a tener problemas. El equipo empezó a tener divisiones. Y Daniel se empezó a meter mucho en situaciones con la gente. Era una entrevista buenísima. Con la prensa. Para él era muy importante. ¿Qué decía la prensa? ¿Qué decía la gente? Él empezó a hacerse enemigos dentro del club, dentro de la plantilla. Y un enemigo fui yo. ¿Por qué? Porque él pensaba que yo manejaba a la prensa porque yo quería que entrara Osvaldo Batocletti a ser el técnico. ¿Y querías que entrara Osvaldo Batocletti? Lo que menos me interesaba. Lo que menos... Es más, Osvaldo no tenía en ese tiempo que en paz descanse Osvaldo. No tenía la necesidad que yo hiciera algo así. Osvaldo estaba muy bien en el lugar donde estaba trabajando. Estaba cómodo. Él estaba comodísimo. Osvaldo no necesitaba ser los reflectores para ser el rey que fue en Tigres. Y eso Daniel nunca lo entendió. Daniel se pensó que yo era el que movía y me empezó a culpar de un montón de cosas. Hasta que me peleé con él. Te lo dijo de frente. Te lo dijo. O sea, te lo dijo. Tú eres el culpable que le estás pasando información a Miguel Arispe. O sea, te lo dijo a ti así de frente. Así, cuando yo se lo pregunté, me tuve que juntar con él, que casi más nos agarramos. Él y yo, mano a mano. ¿Te soltó golpe? Solo. No, 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 jamás. Pero sí nos dijimos muchas cosas. Y de ahí se rompió totalmente mi relación con él porque él así me lo dijo. Y le dije, el día que vos tengas para comprobarme algo de eso, venís y me lo decís. Y me lo demuestras delante. Ese día yo me voy de aquí. Ese día yo me voy de acá. Soy el primero. No necesito que vengas a cargarle nada. Ya ese día me voy. Jamás lo hizo. Porque no tenían cómo hacerlo. Porque para él fue fácil el culparme a mí y él se alió, lo peor es que él se alió de gente, de compañeros que yo tenía para culparme a mí. Y los nombres de los compañeros no te los voy a decir. Está bien. Pero eso a mí me dolió mucho. Hubo gente que me respaldó y que me ayudó, pero hubo gente también que se portó muy culera ahí dentro. Y una fue, el travieso, junto a otras, que eran compañeros. Y que venía, era algo raro. Entonces entramos en esa situación, en ese problema. Entonces para mí era muy incómodo el ir y que pensaran que yo tenía algo que ver con eso. Eso existió siempre, y vos no me vas a dejar mentir. Antes que Lucas Ayara llegara, ese problema existió, esa columna de mierda existió hace mucho. Y esa persona, como bien lo dijiste, Miguel Arispe, se dedicaba, o se dedica hasta el día de hoy, a sacar un montón de información, en ese momento de Tigres y de Monterrey, antes que Lucas Ayara llegara a Tigres. Y Lucas Ayara se fue y siguió saliendo. Y él siguió en esa columna. Entonces no era yo. ¿Cómo hacía yo para pasar la información esa? Y siguió durante mucho tiempo más. Durante mucho tiempo. Y si vos hablaste con Miguel o algo, seguramente, yo nunca tuve nada que ver. De hecho, él lo dijo, que tú nunca fuiste, que tú nunca hablaste con él. Jamás. Y él te decía, si hay gente dentro de Tigres que me pasa información. A ver, Perruén, no es solamente el jugador, ¿eh? ¿Vos te crees que es el jugador nada más? No. El que pasa información, o el que pasaba en la información. Porque había mucha información, o hay mucha información que sale de una... Que no tiene nada que ver, quizás, con el plantel. Y que vos decís, ¿cómo sale esto? Porque el jugador hay cierta información que no la tiene. Y como quiera sale esa información. Ah, ¿el jugador también tiene que ver en eso? No. Hay otra gente que quizás saca o pasa informaciones porque le conviene, o porque después obtienen otras cosas. No sé. No lo sé. Pero en ese momento, mi pelea grande con el Traviso fue esa. Claro. Fue muy grande la pelea que yo tuve con él, que hasta me decía la manzanita podrida. Sí. Me decía la manzanita podrida. Enfrente del grupo. Lo hizo enfrente del grupo. Y enfrente del grupo se lo dije lo mismo que se lo dije solo a él. Él hizo una reunión delante de todo el grupo diciendo que yo era... Quería que lo echaran a él para que se sumara el señor Osvaldo Batocleti. Le dije, el día que vos tengas para probar esto que vos estás diciendo, venís, me decís y yo me voy. Pero vos te creés, le digo, que Osvaldo en ese tiempo necesita que yo le dé un empujón. Osvaldo, con el nombre que tiene, hace así y no necesita que yo le empuje. Osvaldo te hace así y te limpian a ti como un ajo. No necesita de mí. Y jamás fue un tipo así Osvaldo. Jamás. Él estaba muy bien donde estaba en ese tiempo trabajando en Tigres. Entonces eso a mí me pareció también muy malo de parte de él. Y él se llenó la boca diciendo esas cosas. Porque si vos lo sabés, siendo aficionado, es porque realmente así fue. Y él lo comentó. Y seguramente que debe haber muchas cosas que él dijo. Y eso a mí me dolió mucho. Porque yo cuando le tuve, es la primera vez que lo estoy hablando y lo estoy diciendo. Jamás lo había dicho. Gracias por la confianza. Jamás lo había dicho. Y a mí me molestó porque creo que esas cosas son fáciles de decirlas y te etiquetan de algo que no es. Y yo creo que eso, a mí, por lo menos en Tigres, sí me perjudicó. ¿Dentro del grupo? Dentro del grupo, dentro de la institución. No con los aficionados. Que realmente es con lo que me quedo. Y es lo más importante que hoy tengo de parte del Club Tigres hacia mí. Con el cariño ese que me demuestra la afición. Y con el gran cariño que me mostró la afición. Pero yo creo que eso a mí me jugó en contra. Si no, no tengo duda que yo me hubiera quedado. Eso para mí me jugó en contra. Hasta cuando llega el Tuca me quedo seis meses y después me tuve que ir. Yo creo que eso también tuvo que ver. Porque ese Zorete, perdón que así lo diga, que estaba con nosotros en el travieso y que tuvo que ver, para esta situación que te estoy contando, también estuvo con el Tuca. Como jugador. Saquen ustedes sus conclusiones.